Bolivianos en el mundo Nuevamente aquí en Gotemburgo En nuestra gran segunda ciudad De todos los bolivianos Voy a presentarles Ramiro Dalense Él les va a presentar seguramente a un gran jugador que es su hijo Él les va a contar un poco de su carrera Tengo la suerte de tener un hijo que juega acá a nivel profesional Se ha dedicado al fútbol desde muy niño Y ha logrado sus triunfos Y su sueño es alguna vez estar jugando por la selección boliviana Les presento acá a mi hijo Martín Smed Verdalense Hola Martín, bolivianos por el mundo Gusto de tenerte Para satisfacción nuestra Y de los bolivianos estás jugando ya profesionalmente en Suecia Háblanos de tu equipo en principio De mi equipo en principio De principio estoy de Gotemburgo Tengo ahora 29 años Comencé a jugar fútbol cuando tenía como 5 años Y en este momento estoy jugando un club en la liga profesional aquí en Suecia Que se llama Yif Kunulsharpi Mi contrato ahora termina en diciembre A ver lo que pasa A ver si me voy afuera A Europa Algo así Pero ahí estoy ¿Cuál es la posición Martín en que te desempeñas en tu equipo? El mediocampista derecha Sí, mediocampista derecha También puedo jugar como número 10 Y esa es mi posición Bueno, nosotros conocemos muy poco Yo personalmente el fútbol sueco Como decía Solo a Zlatan Que es un gran valor de la selección Y bueno, tú eres más o menos como él Tienes esa estatura Ese porte Más o menos Supongo que es una estrella también para ti ¿No? Un referente Exacto, exacto Zlatan es un jugador Hermoso Un jugador que Que Hace lo que sea con la pelota Y Y Zlatan por nosotros aquí en Suecia Es un gran jugador Y Y Él ha mostrado que Si tienes un sueño Hay que luchar Y Además que también es hijo de inmigrantes Como vos, ¿no? Hijo de Exacto De extranjeros Exacto, exacto Pero Así es Aquí en Suecia Todos los jugadores aquí De inmigrantes Son Nos gustamos la pelota Así es Y Zlatan es uno de ellos Y yo también otro de ellos Y A ver lo que pasa Mi sueño fue jugar Ella Bolivia Ahí en Bolivia Perfecto Háblanos entonces primero del fútbol europeo En qué equipo quisieras jugar ¿Qué te parece el fútbol europeo? ¿Cuál es la liga que te gusta? ¿La alemana? ¿La italiana? ¿O la española? La española Yo soy Real Madrid No soy de Barcelona Como todo es esto aquí Yo soy de Real Madrid Real Madrid Mi papá es Barcelona Pero Real Madrid Bueno y hablemos ahora entonces del fútbol boliviano ¿Cómo ves al fútbol boliviano en la actualidad? ¿Sigues el fútbol boliviano? A ver No No tanto No tanto Estoy mirando la selección Y todo eso Pero no estoy mirando nada del fútbol boliviano No ¿Te han visto alguna vez en el fútbol boliviano? ¿Te has probado en algún equipo? No Nunca Yo siempre he jugado aquí en Europa Y A ver Si me dan chance A ver A probar O jugar para la selección A ver lo que pasa Y ahora Has hecho un paréntesis en tu vida profesional De deportista Y has venido a jugar con los bolivianos En el encuentro de bolivianos de Gotemburgo Exacto ¿Por qué lo haces esto? Porque me gusta esto ¿Por qué es boliviano? También soy boliviano Esto es Hacemos algo lindo aquí Por todo lo que vive aquí en Suecia Jugamos voleibol Básquet Y fútbol Siempre he estado aquí Cuando era chiquito Y Tengo hartos amigos que están aquí ¿Cuál es tu equipo en Bolivia? Mi papá está aquí Y es Strongest Strongest ¿Eres del Strongest? Si Si Muy bien ¿Piensas entonces volver a Bolivia? Y por ello te dejamos la mejor La mejor de las suertes Esperemos que te vean en la selección Y puedan Puedan fijarse en tu talento Si Y te dejamos lo mejor nuevamente En el fútbol de Suecia Y te esperamos ver Una vez en Bolivia Gracias Martín Muchas gracias Saludos para Bolivia Por el mundo Saludos Gracias Gracias por todo Hola ¿Cómo te llamas? ¿De qué lugar de Bolivia vienes? Susana Saavedra Franco Paseña De la ciudad de La Paz Si Bueno No eres la primera mujer Que está como referee Hay muchísimas Pero Suponemos que la primera boliviana En el fútbol En el mundo de los árbitros Profesionales En Suecia Si Y también no creo que haya mucho en Europa Hace unos años Me dijeron que era la primera Boliviana en Europa Y Y también fui la Presidenta de la Federación de los Suecos Pero ahora me he retirado Después de dos añitos Y me encanta El fútbol es mi vida Bueno Hemos escuchado bien La presidenta de los árbitros De la Federación de Árbitros De Suecia Gothenburg en este caso Porque somos diferentes De Gothenburg Cuéntanos cómo ha sido tu actividad Qué Qué se han hecho durante tu gestión Qué cosas se han Trabajado durante tu gestión Mi meta era realmente Traer a más Mujeres Jóvenes femeninas Para que ampliemos un poco más De lo que es el fútbol Y eso es lo que yo realmente he querido Y he obtenido también Puse a 20 nuevas niñas De jovencitas De 16 años Yo ya mayorcita Entonces yo soy la que les estoy ayudando ¿Hay posibilidades para el mundo femenino Latino particularmente De introducirse como árbitro? Sí, yo estuve en Bolivia en diciembre Y justamente tuve Me invitaron a un programa Y ahí también dije Que claro Es como cualquier trabajo Y ahora los árbitros profesionales Somos profesionales O sea, nos dan un sueldo Podemos ser como cualquier otro Como un abogado Como un médico Tenemos un buen sueldo Y sería una buena para las jóvenes Mujeres Yo ya voy a tener Yo ya cumplo 48 Entonces Yo creo que sí Empieza y ya Entonces árbitro pipa Sí Bueno ¿Cómo está el fútbol boliviano? ¿Cómo ves a los referis de Bolivia Y al fútbol boliviano? Porque los dos van de la mano Sí, a mí Estuve como te dije en diciembre Y vi a unos buenos árbitros He estado viendo unos buenos partidos Pero me da mucho No hay ese respeto Como tenemos acá en Europa Al menos a mí me respetan Porque también sé Lo que estoy haciendo el trabajo Me hago respetar Y nada de Allí en Bolivia Creo medio que No hay ese respeto Pero yo creo que poco a poco Vamos a Estamos yendo adelante Hay que darle no más fuerza Muy bien ¿Quieres saludar a alguien En La Paz En Bolivia A través de Bolivianos por el Mundo? Claro, a mi hermana Violeta Que está en Cochabamba Con su familia Con Josefine Lorson Que es una chica Que está muy bien Con design en Cochabamba Una de las mejores Y a mi familia De La Paz Salud Y 16 de julio Ojalá que hayan pasado bien Muy bien Gracias para Bolivianos por el Mundo Y hasta la próxima oportunidad Y gracias por darme la oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!